¿Estás satisfecho? Sí, sí, muy satisfecho. Yo creo que hoy es un gran día para la mayoría social de este país. En el Senado, en las Cortes Generales, hoy hemos debatido y hemos aprobado la revalorización de las pensiones conforme al IPC de nuestros mayores. La bonificación del transporte público para los estudiantes que mañana van a poder seguir beneficiándose de esa bonificación al transporte público que impulsamos desde el año pasado el Gobierno de España. Las familias, las empresas se van a seguir beneficiando de las rebajas en los impuestos, tanto de los alimentos como también de la factura eléctrica y del gas. Y, sin duda alguna, también importante esos 10.000 millones de euros de los fondos europeos que nos van a permitir seguir reindustrializando nuestro país y consolidando la recuperación económica y la creación de empleo. Por lo cual, estamos satisfechos desde el Gobierno de España. Hemos tenido que trabajar duro, como se pueden ustedes imaginar. Pero creo que bien está lo que bien acaba. Ha acabado con la revalorización de las pensiones, con la bonificación del transporte público, con la rebaja del IVA de los alimentos, también de la electricidad, del gas, con políticas que, en definitiva, benefician a la mayoría social de este país. Y es sorprendente porque, desde fuera, si uno da igual a quién vote, que vote al Partido Popular, al Partido Socialista, a cualquier formación política de las aquí, hoy presentes, a cualquier ciudadano le preguntan, ¿está usted o no de acuerdo en revalorizar las pensiones conforme al IPC y que nuestros jubilados y jubiladas no pierdan el poder adquisitivo? La mayoría social diría que sí. Si le preguntáramos a los jóvenes de nuestro país si están o no de acuerdo en que se bonifique el transporte público para que puedan ir a la universidad, la mayoría de esos jóvenes da igual lo que votaran. Estarían de acuerdo de una manera abrumadora. Por eso, yo quiero agradecer, por supuesto, a los grupos parlamentarios que han permitido el que podamos convalidar esos importantes reales decretos leyes y todo el reproche a aquellos que no son capaces de ver más allá de su ombligo y que anteponen sus intereses partidistas a los intereses de la mayoría.